Vamos entonces a retomar esta parte dos de evangelismo, acuérdate que en la parte uno dijimos que entonces conociendo la verdad, la verdad te libera, te sale salir de la ignorancia de eso que estás aprendiendo y lo puedes superar, entonces aquí es muy importante porque dice nadie puede dar lo que no ha recibido estás de acuerdo por lo que mencionábamos de que no puedes enseñar lo que simplemente no sabes entonces dice en Juan 5.19 lo tomamos esta porción de aquí y dice respondió entonces Jesús y díjole de cierto de cierto os digo no puede el hijo hacer nada de sí mismo pero fíjate si no lo viene a hacer del padre porque todo lo que él hace esto también hace el hijo juntamente entonces se tiene que aprender para enseñar y Mateo 12.34 como podéis hablar bien siendo malos entonces si vamos a enseñar bueno según lo que quieras enseñar claro que aquí no estamos refiriendo aquel que quiere enseñar cosas para que los demás mejoren y entonces dice aquí mudará el negro su pellejo y el leopardo sus manchas y continúa diciendo Jeremías así también podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer el mal por consiguiente mencionábamos que es importante el continuo de madurez y para tener el continuo de madurez necesitamos reconocer nuestras fallas como ya lo mencionamos en este continuo de madurez hay un proceso entonces que conduce al crecimiento y desarrollo y es que hay veces que como lo dice este texto tenemos que recordar esto cuando yo era niño hablaba como niño pensaba como niño juzgaba como niño más cuando ya crecí ya fui un hombre hecho dejé lo que era era de niño eso lo plantea bastante bien el apóstol Pablo en 13 11 cuando está hablando de este continuo de madurez y por supuesto que habrá veces habrá veces que alguien nos diga es que te comportaste como un niño nada pero hay que reconocerlo hay que reconocerlo estamos dentro de ese continuo de madurez por lo tanto nos encominamos por naturaleza a un desarrollo o madurez de tres niveles fíjate de tres tipos de niveles según con donde tú te quieras quedar hay uno que es el de dependencia el otro que es el de independencia también esto es sacado del de los siete hábitos de las personas altamente efectivas y el otro es la interdependencia en el en el nivel de dependencia se dice esto pues dice que es aquella persona que depende de la actitud de los demás como que se siente cohibido y no está libre porque pues está el otro entonces este es importante ver esto entonces aquí se entiende que es una relación amor-odio porque así dice si alguien no está de acuerdo conmigo me molesto y empiezo a hablar mal de los demás provoco la murmuración entonces todavía está bien ese nivel de dependencia entonces vamos a ver aquí que vamos a tener que superar ese nivel de dependencia y es importante esto que cuando no estoy de acuerdo con algo que hacer si entonces este que hacer cuando no estoy de acuerdo pues enfriar las cosas y tener una actitud amable de acuerdo con estos textos que estamos viendo aquí número dos que debo que más hacer con la intención de sumar y no de restar hay que buscar el diálogo con el que me disgusté eso es importante porque en quien dice no es que ese ya es mi enemigo y ese también es mi enemigo a la postre todos son tus enemigos y eso no está bien porque sigues estando entonces en el nivel de dependencia dice tres propiciar una negociación hay que empatizar la situación si es decir tengo que ser a un lado del rotundo no eso es muy bueno si entonces este hay que ver como que actitud estamos tomando si sigue siendo de dependencia entonces este quienes murmuran pues muchos muchos de hecho es un carácter natural de las personas pero de lo ordinario hay que saltar a lo a lo al nivel superior no te parece bien entonces por ejemplo mencionamos en el texto bíblico de Aarón y María que son mayores a Moisés ellas empiezan a hablar mal de Moisés porque dicen que nada más es el único líder o que no también nosotros tenemos cualidades y no sé qué tanto pues demuéstrenlo no y dice aquí y hablaron María y Aarón contra Moisés a causa de la mujer fíjate por un chismillo según ellos estaban buscando otra cosa y le empiezan a sacar otras cosas que supuestamente para ellos es grave pero se estaban viendo mal no entonces otro ejemplo que vemos en el texto cuando el pueblo de Israel habla contra Moisés también igual entonces el pueblo murmuró contra Moisés ay es que no tenemos agua bueno pero cuál es tu propuesta si entonces este es bien fácil criticar y no proponer mejor hay que proponer y entonces como que le achicas a la murmuración pero luego las murmuraciones no son a ras del suelo te quieres ir más allá y meterte con quien no te debes de meter entonces el pueblo de Israel habla murmura en contra de quien ni más ni menos que del Eterno y dice aquí y se pusieron a murmurar dentro de sus tiendas diciendo el señor debe odiarnos en esta versión de la BLPH para pueblos hispanos que es la versión esa dice que es en Deuteronomio 1.27 así lo dice ahí entonces este hay quien no se mide no tiene límites y ay que mal se ve por eso es importante tomar esta parte de lo que hay de la adulación y la detracción aquí en esta versión dice Reina Valera si viene si venía a verme hablaba mentira su corazón se amontonaba iniquidad y salido fuera hablábala entonces esto de acuerdo con lo que dice Reina Valera del Salmo 41.6 que si lo comparamos con nuestra otra versión dice un poquito más clarito me lo entiende mejor dice si vienen a verme no son sinceros y recogen calumnias y salen y las cuentan salen a contarlas en nuestra otra más o menos igual vienen a verme y no son sinceros guardan en su memoria todo lo malo y al salir a la calle lo dan a saber entonces aquí es interesante esto porque el apóstol Pablo dice que cuando yo era niño y juzgaba como niño pues es una esa es una actitud infantil si te das cuenta tenemos que ser sinceros ¿sí? en esta nueva versión internacional dice si vienen a verme no son sinceros recogen calumnias y salen a contarlas el clásico del chisme ¿no? en la PDT venían a verme pero no me decían lo que en realidad estaban pensando sino que venían a recoger calumnias y salir a contarlas pues es algo que se ve en la cotidianidad pero ¿qué hacer? ¿qué hacer? pues no dar motivos a que hablen mal de nosotros si ya tenemos un nivel no de dependencia ¿no? entonces por eso en ese rumbo a la madurez vamos a ver que hay una muy importante forma de poder mejorar y esta es enseñar cuando tú aprendes lo asimilas y tal vez lo practiques pero cuando lo enseñas ¿qué crees? dice vamos a ver aquí hay cuatro beneficios de enseñar a otros y dice uno dice afirma más el conocimiento dos también en ese proceso de maduración si enseñas dice aumenta significativamente la probabilidad de aplicarlo aprendido porque como que te acuerdas más tres mejora la comunicación eso es muy cierto entonces tomas palabras tomas sinónimos y ves la manera de cómo adecuarlo y cuatro también dice se profesionaliza el proceso de comunicación exactamente porque ya ves niveles de cómo te vas a referir a unos y a otros y que no siempre va a ser de la misma manera entonces hablando de la evangelización esta debe ser con una actitud positiva con un ejemplo de esmero y de voluntad eso que ni qué si y se practica de varias formas en la primera de Pedro 1 3 1 pues dice que es conversando pero vamos a ver que si tomamos este texto y lo buscamos pues dice que se habla de una anástrofe que lo buscamos en el diccionario como el G 391 que se refiere a conducta y manera de vivir entonces aquí cuando habla de conducta con el conversar hay veces que no es que es lo mismo no no es lo mismo porque puedes decir una cosa pero en tu conducta estás diciendo otra entonces vamos a enseñar nuestra conducta y nuestra manera de vivir y esa es la parte muy importante de mostrar una actitud positiva y dice este texto de 1 Timoteo 4 16 en Dios habló y ten cuidado de ti mismo y fíjate aquí y de lo que enseñas a otros sigue firme en todo si lo haces así te salvarás a ti mismo y salvarás también a los que te escuchan entonces este en lo que comentábamos de que es importante enseñar pero si voy a enseñar pues debo de tener práctica tengo que ser ejemplo de eso que estoy enseñando ¿para qué? para que les pueda favorecer a aquellos porque es parte de una labor social ¿sí? entonces resaltando la humildad para que haya humildad de esta tiene que ser o tengo que entender cómo cómo vamos a manifestar una humildad o cuándo la voy a se entiende que es en todo momento ¿no? entonces este vamos a poner aquí una a resaltar una situación y es que te preguntamos de estas dos insignias de autoridad ¿cuál te gustaría traer en tu cabeza si estás a bordo de un barco? esta que es de un marinero o esta otra que es de un capitán casi todos se inclinan por la segunda ¿no? pero vamos a ver qué pasó en esta anécdota de humildad y dice en una noche oscura y con tormenta está un capitán descansando en su camarote bien tranquilo duerme como un niño dicen algunos ¿no? y está y ahí duerme el muchacho de pronto llega un subalterno un marinero y lo alarma capitán capitán despierte despierte por favor imagínate que cómo se despierta ¿no? qué pasa qué pasa dice el capitán porque también tiene que tomar en cuenta que él es la autoridad en el barco ¿no? tenemos un problema le dicen en nuestra ruta hay un barco como a 20 millas y se niega a moverse ¿cómo que se niega a moverse? ¿cómo que se niega a moverse? y ahí está el capitán con los ojos soñolindos ya se los dijimos pero se niega a moverse le dice el marinero al capitán y ahí está y le dice señor y no responden capitán yo se los diré yo se los diré a mí si me hacen caso ¿no? entonces le insiste el subalterno no responden insisto y ahí va el barco poderoso ¿no? sale la señal muévanse 20 grados con toda autoridad se los mandan ¿no? dice regresa la señal de los otros que están de aquel lado muévanse 20 grados pero ustedes qué arrogancia les habla el mero mero el capitán exactamente regresa la señal dije que se muevan 20 grados de inmediato muévanse 20 grados ustedes repito muévanse ustedes imagínate qué berrinche del capitán muévanse 20 grados ustedes les habla el marinero tercero hasta le dice ¿qué crees? soy 5 10 abajo que tú y te digo qué muévanse ustedes y es una orden entonces aquel con todo el enojo dice ¿cómo a mí un marinero me da una orden? qué barbaridad somos un barco de batalla y podemos hundirlos con mucha facilidad y sale la señal les habla el capitán a bordo del destructor Winston Churchill muévanse 20 grados y regresa la señal aquí es un faro maestro aquí es un faro capitán ¿cómo nos vamos a mover? y por supuesto que se movió el barquito fíjate nada más asombroso entonces vamos a pasar al nivel de independencia en este dice que debe de estar libre de la influencia de otros porque ya no vas a depender de los de los demás piensa si actúas por ti mismo cuando tienes un negocio cuando ya tienes un un trabajo cuando ya te independizaste ¿no? y eres por supuesto autosuficiente ya ganaste tus propios recursos ¿no? y además tienes que ser confiable para conservar tu trabajo en esa independencia tienes que tener una solidez una solidez con principios por supuesto para poder llevar un buena buena dirección de lo que vas a emprender lo que vas a hacer no eres no eres como las ondas de la mar que primero sí que primero no que te arrepientes que no que ya no sé si dije eso y no 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 tienes que tener solidez ¿sí? y por lo tanto piensas y actúas por ti mismo y eres perseverante con los principios que ya mencionamos ¿no? entonces te identificas y practicas luego entonces ¿qué? para tener esta independencia para que no seas como las ondas de la mar y pinces y actúas por ti mismo y seas perseverante entonces vamos a pensar que nos tenemos que identificar con lo que es justo no vas a atropellar los derechos de los demás por supuesto que tendrás que tener amabilidad y una labor social una actitud de servicio hacia los demás porque esto es lo mejor esto es lo mejor porque de esa manera podemos manifestar lo que es la humildad en Filipenses 4 8 ahí lo lo soportamos esto que estamos mencionando y dice interdependencia nivel de interdependencia ya es cuando se refiere que vas a trabajar con tu entorno ¿sí? y y esto va a ser a través del equipo que formes y por supuesto que estos siete hábitos que estamos mencionando vamos a a retomar de vuelta el el mensaje de COVID y dice que aquí es necesario ser proactivo entonces este ¿por qué? porque simplemente dice que hay gente reactiva y gente proactiva ¿a qué se refiere una y la otra? la primera dice aquí esperando y respondiendo a estímulos externos entonces vamos a ver con cuál te identificas con los reactivos o con los proactivos entonces este estás así en el ajetreo ¿no? abrumado por el ajetreo de la vida estás ahí todo el tiempo estás a la carrera entonces ya llegué vieja ya me voy vieja más o menos así entonces este ¿qué es un proactivo? dice hay una completa responsabilidad de la vida hay un círculo entonces de influencia y él sabe que es importante concentrarse en las cosas en las que sí puede cambiar no en las que no puede cambiar entonces aquí se va a formar un un círculo de preocupación ¿sí? y el círculo de preocupación insistimos las cosas que no puedes influir pues mejor hacerlas a un ladito pero en las cosas que sí puedes influir y las puedes cambiar ahí es a donde tenemos que enfocarnos entonces en esos siete hábitos dice aquí sé proactivo en lo que puedes controlar dos empieza con un fin en mente tres establece primero lo primero y para ello hay que tomar la responsabilidad crear una visión y comenzar a construir ese ideal que vas a ese proyecto que vas a emprender ¿no? entonces para eso insistimos nunca pierdas de vista los principios y ni tampoco los los valores es muy importante esto ¿sí? para no desviar el proyecto y para no cometer este cosas que a la larga nos nos pesen en la conciencia ¿no? entonces dice el número cuatro piensa en ganar ganar este no es por atropellar a los demás entonces ¿a qué se refiere? en un ambiente de ganar ganar hay quien este piensa que esto se refiere a que debe de haber un ganador y un perdedor ¿no? cuando se piensa en ganar ganar no es que pienses en en atropellar a otros sino que en ganar 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 ganas tú y gana el otro y ganan todos los que te rodean a eso se refiere este hábito cuatro piensa en ganar ganar ¿sí? entonces este de de que tú ves que el otro tiene que perder es tache este es el bueno este es el bueno nunca pienses en tener una balanza de sacar provecho de los demás sino más bien que todos salgan salgan ganando entonces aquí es cuando vamos a ver que nuestra actitud cuando hablamos de evangelización pues tenemos que pensar en el bienestar de los demás y así lo dice el apóstol Pablo dice ninguno piense en su propio bien sino en el del otro número cinco primero es comprender y después ser comprendido hay que saber escuchar eso es muy importante si no sabes escuchar por supuesto que no vas a comprender ¿sí? entonces hay que aprender esta parte que hay que comprender hay que ponerse por supuesto a escuchar a entender a tener empatía con esta figura vamos a queda más que claro esto ¿qué significa esto? vamos a ponernos en los zapatos del otro ¿para qué? para comprender para comprender la situación de lo que vamos a emprender para no atorpellar los derechos de nadie utiliza la sinergia por supuesto que es la confianza y responsabilidad siendo incluyente no discriminador muy importante esto y es en todos los ámbitos que te puedas imaginar en tu propia familia en el trabajo con los amigos con los vecinos con todos sé incluyente porque si no eres incluyente entonces estás en el en el rango de arrogancia ¿no? entonces ahí está la persona que va a ver cómo se va interrelacionando con los demás y tiene que formar un enlace con los demás ¿sí? entonces aquí es importante esto que también se menciona en los siete hábitos de las personas altamente efectivas que como punto siete es afilar afilar la sierra ¿qué se refiere esto? pues dice que tiene que ver con una perseverancia y esa perseverancia pues tendrás que entender esas cosas que son importantes que no se pueden dejar ¿cuáles son esas? ¿cuáles son esas cosas? pues tienes que pensar en lo físico y también tienes que pensar en lo en lo mental ¿sí? es decir que tenemos que tener un mantenimiento integral de la persona y no se puede dejar para después porque para después porque de lo contrario lo podemos lamentar si no tienes cuidado ejemplo de tu cuerpo más adelante te lo van a facturar y con creces exactamente entonces debe de haber una una confianza y citamos este texto de Lucas 19 20 y dice y vino otro diciendo señores aquí tu mina la cual he tenido guardadita en un pañizuelo ¿y qué crees? pues no era correcto porque todos nos preguntamos esto porque guardaba en un pañizuelo la mina cuando los otros si la explotaron ¿no? entonces tenemos aquí una opción como una pregunta para que no se raye la guardo en un pañizuelo para darle un realce o bien por el aprecio alto de la mina pues a final de cuentas fue reprobado este muchacho que hizo esto ¿sí te acuerdas? ¿sí? porque las cosas que se nos dan no son para guardarlas sino para promoverlas para sacarlas adelante y aquí vemos que hay una promoción ¿qué se entiende por promoción? dice aquí que es la campaña publicitaria que se hace de un determinado producto o servicio durante un tiempo limitado mediante una oferta atractiva y ejemplo vamos a ver que en la vida se nos van a presentar muchas promociones pero no como una no a partir de una campaña publicitaria son situaciones que podemos experimentar y hay que aprovecharlas una de ellas es esta fíjate dice una mujer que en un principio fue escéptica con el maestro dice le dice él dice le dice al maestro ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber? ¿te acuerdas? ahí en Juan 4 porque los judíos no se tratan con los samaritanos no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo ¿de dónde pues tienes el agua viva? si te acuerdas de esa parte te recomendamos que la leas y dice en el 412 de Juan eres tú mayor que nuestro padre Jacob que nos dio este pozo del cual él bebió sus hijos y sus ganados dame esta agua para que no tenga sed ni venga acá a sacarla entonces aquí empieza a emprender la muchacha esta esta mujer una ironía una ironía es decir se empieza a burlar porque el maestro le dice que tiene agua viva para que no tenga sed pues dámela para que ya no pero estaba confundiendo esta mujer porque estaba confundiendo la parte la parte moral con la parte de necesidad fisiológica que tiene el cuerpo ¿no? entonces este todo esto es hasta que el maestro le dijo de sus antecedentes de su vida entonces le dice porque siete maridos has tenido y el que actualmente tiene no es tu marido entonces esta mujer asombrada la mujer se olvidó de su encomienda de llevar agua a la familia y que hizo más aquí empieza la promoción para ella ella siente que empieza una promoción importante para ella porque dice el 28 entonces la mujer dejó su cántaro y se fue a la ciudad y dijo aquellos hombres he hallado al Mesías ¿cómo la ves? entonces para esta mujer esa promoción se le presenta en un momento determinado y es que en tu vida vas a ver que hay muchas promociones muchas promociones solamente es cosa de identificarlas y aprovecharlas entonces en esta traducción al lenguaje actualizado dice la mujer entonces dejó su cántaro se fue al pueblo y le dijo a la gente ¿qué les dijo? pues que había hallado como dijimos al Mesías dice ¿qué tan fuerte fue la convicción de la mujer? que de modo espontáneo quiso compartir su maravilloso hallazgo imagínate ser sorprendida ni más ni menos que por el maestro por aquel Mesías que ellos estaban esperando y dice ah es que ya lo encontré entonces todo eso valiosísimo que ella se está se le está manifestando hace que se olvide hasta de su obligación de llevar el agua a su casa entonces por consiguiente como consejo compartamos pero para compartir dijimos hay que empezar por nosotros pero ya que empezamos por nosotros pues hay que compartir con los demás ¿qué vamos a compartir? pues siendo ejemplares ejemplares de cosas buenas para que los demás pues quieran ser mejores ¿no? ¿qué les vamos a compartir? la palabra de verdad cosas verdaderas no mentiras esperemos nos hayas entendido y te compartimos nuestra lechucita intelectual ¿qué vamos a compartir con nosotros? Gracias.